y aquí encontré almacén de remates vamos a ver promociones porque ya he visto que hay productos de liquidación a 79 soles a 9 soles 90 miren zapatillas a un sol miren hay este color también hay en este color de acá hay otros colores y de color verde también con un pantalón negro sobrado miren 5 soles pero allá está muy bonito miren tiene como un águila y hay varios colores 89 miren de la marca hombro no es 19 soles son importados no importados mira un poro de 19 soles 90 más modelitos mira el 50% de descuento tiempo limitado hola amigos me encuentro aquí en el metro de los olivos como pueden ver miren y aquí encontré almacén de remates vamos a ver promociones porque ya he visto que hay productos de liquidación pantalones de 49 zapatillas de dama a 79 soles polo de dama a 9 90 estoy viendo miren acá este pantalón de caballero a 49 soles por acá también esta zapatilla arriba a 79 soles polo de dama a 9 soles 90 miren zapatillas a un sol miren está muy bonito también de la marca ribos a 79 soles de varios colores este es mi talla 45 miren por acá 60 por ciento de descuento miren ya miren este pueblo a 49 soles seguramente habrá un descuento 60 por ciento dice ya mira acá dos polos por 69 soles miren y estos pueblos están muy bonitos mira hay este color también hay en este color de acá hay otros colores mira color verde también con un pantalón negro negro sobrado miren queda muy bonito y lo mejor de todo está 2 por 69 soles y acá hay varios colores también vemos este pueblo a 19 35 soles pero allá 19 soles y este pueblo está muy bonito y no nos viene esta polera qué les parece este es polera de hombres si no pero esta polera muy bonito miren cómo me queda miren este pueblo de acá es conversa y mire oversa y grandazo por acá también miren este polo el precio como todos me preguntaban el precio con el precio a 44 soles vamos a preguntar si tienen rebaja porque en algunos si están en oferta porque este pueblo mira 55 soles pero acá está 44 90 estos pueblos de acá miren a 29 soles 90 camisa para caballero esta marca esta marca está 29 soles 90 amiga estos pueblos están 9.90 o el segundo ya unidad 24 90 y acá dice no a 15 soles miren este polito de acá está muy bonito esto se ha hecho en Perú no está muy bonito miren tiene como un águila y hay varios colores miren este polo grande miren este polazo gigante de la marca ya saben miren este polo xl miren miren queda largazo no miren este polito está muy bonito miren toda esta parte es sección de ropa y la verdad están con descuento 10% de descuento por allá 15% de descuento por allá hay 19 soles miren polo para caballero miren por allá vamos a ver ropa de dama miren por acá hay conjunto también miren este conjunto es de 259 miren a 179 soles carteras 2x1 estas carteras 1x1 está 89 el conjunto 89 miren de la marca hombro no este de acá está 200 179 de 259 no mira hay grandes ofertas la verdad este puma 89 también esos están 149 149 mira ahí super oferta este me interesa porque está a 89 soles miren donde vas a encontrar un conjunto de dama hombro a 89 soles en 19 19 soles son importados no importados mira por lo de 19 soles 90 estos conjuntos también para las personas que les gusta así no tienen que venir acá y buscar el precio por allá también mira vemos zapatillas ahorita vamos a ver 9 soles 90 9 soles 90 estos politos 135 ¿cuánto estaba anteriormente? 259 después lo bajaron acá y último está así 135 todas las tallas todas las tallas todas las tallas aquí están las tallas mira CSM 70% de descuento mira 70% de descuento 70% de descuento miren estas chompitas acá aún todavía está haciendo frío y pueden bajar el precio de esto el 70% de descuento todavía lo bajan ajá las cocinas mira a 880 soles esta súper cocina 699 miren 4 hornillas varias zapatillas miren en adidas vas a encontrar en diferentes modelitos por acá también hay en Reebok miren vamos a ver el precio cuánto está 139 soles miren la verdad está muy bonito miren muy bonito esta zapatilla de acá por acá hay más modelitos mira el 50% de descuento tiempo limitado miren tiempo limitado 50% de descuento o sea que está la mitad de precio está muy bonito miren esta zapatilla me gusta a mí está muy bonita miren esta de acá cuánto está sabe el precio estas zapatillas 199 si me llevo el tercer par sale 50% de descuento interesante también esta de acá miren está muy bonita este colorcito está ahí el 42 44 40 por acá también hay para dama todo esto es para dama miren miren esta zapatilla de acá muy bonita miren esta zapatilla de acá muy bonita o súper bonita miren miren estaothing miren el 32 de acá vestidos ya se viene el verano este polito adidas miren por acá vemos monitor para computadora 599 esta tele mira parece un cuadro 599 400 soles 600 soles 600 miren miren este platito de acá plato comida rústica este de acá miren este plato está muy bonito la verdad 10 soles cada plato y por acá también encontramos 60% de descuento en este calzado está en liquidación creo esto son únicos pares creo un 30% de descuento miren y están todavía las zapatillas están muy bonitas miren 30% de descuento en cualquiera de ellos miren acá hay de la marca arriba también miren así y por acá también vemos ropa miren el 30% 70 por ciento de descuento de 40 soles 70 por ciento de descuento cuánto vendría a ser bastante muchachos miren y también vemos relojes miren estos relojes de acá por ahí este tablet por acá vemos celulares miren a 499 bien muchachos de esa manera terminamos con el vídeo y espero que les haya gustado y si es así por favor regálame un like suscríbanse al canal y conmigo nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídense chau chau nos vemos